Oye, Martita, ¿tú eres ordenada? ¿Eres una mujer ordenada en general? Soy, soy bastante ordenada, bastante ordenada. O sea, tengo dentro de mi orden, me dejo algunos partecitas en donde puedo ser ahí desordenada. O sea, algunos cajones donde digo, ay, este es el cajón que trae de todo, ya sabes. Pero por lo general, sí soy ordenada, por así decirlo, en mi clóset tengo mi ropa ordenada por colores. Se me hace mucho más fácil encontrarla, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, si estoy de viaje y le digo a mi hermana, por algún motivo esto me ha pasado unas dos o tres veces, ayúdame a empacar, voy a aterrizar y tengo que agarrar otra maleta e irme a un siguiente lugar o cosas así, sé exactamente dónde está cada cosa. O sea, cada cosa. Entonces, sí soy ordenada. O sea, ¿nunca tuviste problemas, por ejemplo, con algún galán o algo así, que él fuera muy ordenado y tú no lo fueras o viceversa? No, gracias a Dios. Bueno, con alguien que no es ordenado, sí, cómo no. O sea, a mí me causaba mucho caos que me subía a su coche y era un asco. Y yo decía, no, ¿qué estoy haciendo en este coche? Era muy difícil para mí. Pero en general, te digo, sí soy ordenada y me permito tener algunos lugares donde sí digo aquí, bueno, este cajón no me importa, ¿no? O sea, ahí sí no pasa nada. ¿Tú, Jordi? Fíjate que es bien interesante, nada más antes de contestarte, porque dicen que una persona ordenada, según cómo tiene su vida, es como tiene su cabeza, su cerebro. Después dicen que es tan importante el asunto de ser ordenado. Yo soy muy ordenado, a pesar de que mi cabeza la tengo hecha, de repente piensa en varias cosas al mismo tiempo y no sé si eso sea ordenado o no, pero sí soy muy ordenado. Me encanta, o sea, yo no me puedo ir en la mañana a mi casa sin que esté atendida a la cama, así vaya tardisísimo, tiendo la cama, porque me siento muy incómodo si yo hoy no está atendida. Soy de los que, no es que tenga un toque, así de que todo es acto en su lugar, ya me lo movieron a la derecha, pero sí soy muy, muy cuidadoso que sea un lugar que esté bien. De hecho, te voy a contar una anécdota rápida antes de presentar a nuestro invitado. Yo tuve una niña con la que salía una novia, que era la verdad una chica muy atractiva, era una modelo. Entonces, pues como que yo, mi lógica siempre fue verla desde cómo se arreglaba y cómo se veía, ¿no? Y estaba como una mujer que está acostumbrada a salir en portadas y en desfiles de modas, normalmente se ve muy bien. Y un día, este, estábamos en su casa, aunque ya no éramos chicos, ella todavía vivía con sus papás, y un día me dice, oye, ¿quieres subir a la, quieres subir a mi cuarto? Y yo, sí, claro, no digo, tampoco es como que hiciera falta a mí subir a su cuarto, porque yo tenía mi departamento de soltero, entonces pues yo feliz, si queríamos hacer algo, lo hacíamos en mi casa. Pero me dice, ¿quieres subir a mi cuarto? Yo, sí, su sala y su comedor eran sala y comedor normales, y cuando voy subiendo, en las escaleras empiezo a ver como un poco de basura, como cuando van dejando las cosas en la escalera de, ay, hay que bajar esto, ay, hay que bajarnos el cereal de un día antes, ¿no? O de ese día en la mañana, y que no lo han bajado, y voy subiendo los escalones, y en el, pues no se llama lobby, sino más bien en el hall, en el hall, en esa partecita donde hay, donde se unen los cuartos, veo que está lleno de basura, pero lleno de basura que yo empiezo a tener que ir levantando los pies para poder pasar por ahí, y entonces digo, ay, cabrón, o sea, como que yo estoy acostumbrado a ser muy limpio, y me empecé a sacar de onda porque en esa basura empecé a ver, haz de cuenta, vasos de chocomilk, que se ve que habían tomado hace dos, tres días, y estaban, pues ya el vaso con todo el chocomilk, con lo que dejó, o con poquita leche, empecé a ver basura, empecé a ver cosas así, de repente empecé a ver cáscaras de plátano, imagínate que una cáscara de plátano tirada de tres o cuatro. No, de tres o cuatro días, este, ahí, y empiezo a ver que, y yo dije, pues, ¿qué está pasando? Dije, están haciendo limpieza en la casa, sacaron todo tal, como que no me imaginaba, y entramos a su cuarto, y el cuarto estaba igual, o sea, caminábamos sobre papeles, levantando las piernas, cuando ella no las levantaba, y yo me sorprendí muchísimo porque mucha gente estará pensando ahorita en los programas, porque sí fue, como los programas estos que salen en Nat Geo, y así de los acumuladores, o de Discovery y Human Health, entonces yo fue así, pero en esa época, yo estoy hablando de hace 20 años de mi vida, o sea, yo no sabía que existían esos programas, ni esos problemas, ni esas personas, y entonces yo me quedé así impactado, pero impactado, o sea, yo ya ni pude, olvídate de besuquearnos, fajonearnos, yo ya no pude nada, porque yo ya mi cabeza, nada más estaba en qué asco, qué es esto, llegué y se lo conté a mi terapeuta en ese momento, y mi terapeuta me dijo, me dijo, así como ves su casa, así está su cabeza, dice, no te vayas con la imagen de lo que tú ves afuera cuando hace una campaña publicitaria, o sea, así como, si ella puede vivir así, ella tiene así organizada su mente, entonces me sorprendió muchísimo, y terminamos, y no te voy a decir que terminamos porque yo quise, terminamos porque ella me terminó, o sea, o sea, ni siquiera porque yo llegué y la troné, no, 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 ella me terminó un día, la verdad muy linda, por unas causas ya muy personales de ella, no, no es mala onda, pero ni siquiera la alcancé yo a terminar o a cuestionarme, solo yo estaba como medio pensando qué pasaba y fue eso, entonces ahí me di cuenta que era muy importante qué tan ordenado eres o no, y de hecho, bueno, ya platicaremos también de varias cosas, pero hay libros que hablan de esto, ¿no? Uno de Marie Kondo, o de Marie Kondo que se llama La Magia del Orden, que es famosisísimo, se los me lo recomiendo, hay otro que se llama Tiende tu Cama, también muy buen libro, de un CEO, es el Encantar, ¿ya lo has leído? Ya, ya, claro, por supuesto. Es buenísimo, buenísimo, pero bueno, luego nos acabamos con esas dedicaciones de libros, porque ambos hablan, de Marie Kondo sí es completamente del orden, porque ella se hizo como la reina del orden, Sí, ella es tal cual hasta de casi cómo doblar las cosas, ¿no? O sea, tal cual. Exactamente. El otro es un ex Navy SEAL, no estoy segura si lo ha entrevistado Luis o no, le voy a preguntar, pero sí, adelante, adelante. Mira, aquí está, aquí está el, estoy viendo cómo se llama el autor de Tiende tu Cama, Tiende tu Cama es William H. McRaven, William H. McRaven, pónganle Tiende tu Cama, es chiquitito el libro, tiene, no sé, 100 páginas, 100, 50 páginas, y son diferentes experiencias que ha tenido este ex Navy, que son lecciones de vida, y que la verdad está muy bueno, pero tiene que ver también con Tiende tu Cama en el principio. Yo lo confundí con otro ex Navy que entrevistó Luis, pero fíjese que lo padre, que va a estar muy padre hoy nuestro episodio, es que tenemos a un súper, súper experto en este tema, porque él específicamente escribió un libro que se llama El fin del caos, y que habla de todo esto, a mí me va a dar mucha curiosidad también preguntarle a él de dónde surge esto, o sea, por qué algunas personas lo tienen, por qué otras personas no lo tienen, pero lo que él habla básicamente, y lo vamos a ver aquí, es cómo este orden, este desorden mental se acumula, y cómo eso te quita y te roba de tu paz, y cómo se puede recuperar, este, él es Jorge Cantero, que es psicólogo clínico, tiene un máster en psicoterapia psicoanalítica, y tiene un diplomado en psicología positiva por la UNAM, y que, bueno, pues hace más de 20 años ejerce como psicoterapeuta, y tiene un enfoque desde un lado psicoanalítico, que integra también otras disciplinas, que, bueno, pues son desde el budismo zen, hasta la terapia racional emotiva, va a estar muy padre el episodio, entonces, ¿qué onda Jordi? Va a estar buenísimo, eres Jorge Cantero, nos da muchísimo gusto tenerlo aquí. Cierto, lo que dice Jordi, ¿qué opinas de esto? O sea, en el caso de la exnovia de Jordi, o sea, ¿por qué algunas personas tienen este tipo de desorden? Y si sí, en verdad, a cómo está su casa, esa, cómo está su mente. Estoy de acuerdo. Si bien siempre es peligroso hacer generalizaciones así radicales, suele ser verdad que, como está el estado mental, luego tenemos también nuestra vida. Y puede ser, desde luego, un síntoma el desarreglo de nuestro entorno vital. Sí puede ser un síntoma. De cómo estamos adentro. ¿Qué puede no ser una forma de ser, una personalidad? A lo mejor puede ser un mal rato, ¿eh? La persona puede estar pasando por un mal rato y efectivamente el desorden en su espacio vital ser un síntoma de cómo está pasándola emocionalmente. Pero también puede ser el reflejo de una patología. También puede ser el reflejo de una forma de ser, de una personalidad. Pero sí, sí, desde luego. Miren, es peligroso también tomarlo literal porque ha habido gente en la historia absolutamente brillante, muy inteligente, que ha aportado muchísimo al mundo y la vida. Y sin embargo, vemos sus espacios y son un desastre, ¿no? Son un caos terrible, ¿no? Hay fotos de Einstein famosísimas donde podemos ver su oficina, podemos ver su escritorio y es hasta imposible pensar dónde encontraba este hombre un papel aquí. Y sin embargo, su mente era genial. Su vida personal, no tanto. La vida personal de Einstein era desastrosa también. Pero sí es cierto, sí puede ser un síntoma, ¿eh? Está bien interesante saber esto y pusimos ahorita las fotos de las oficinas de Einstein para que la gente las pudiera ver. Porque la gente que ve, o sea, hay gente que escucha este podcast, evidentemente en audio, en las plataformas de audio, pero también hay gente que lo ve en YouTube y tratamos de ir metiendo cositas de lo que vamos hablando para que puedan ilustrar de lo que estamos platicando. Pero la verdad, Jorge, suena muy interesante lo que estás diciendo y me gustó mucho lo que dijiste. Tampoco generalizar, ¿no? No, no es una ley, ¿no? Y el fin de caos, que es tu libro, ¿de qué va? Sé que hoy vamos a hablar de algunas máximas importantes, pero cuando uno escucha caos se preocupa. O sea, como que inmediatamente es una señal de alerta como persona. ¿Qué es el fin del caos? El fin del caos es un estilo de vida. Es una forma de ser en donde tomas la decisión de hacerte radicalmente responsable de ti y siguiendo una serie de formas de comportamiento, formas de pensamiento, ciertos estilos éticos incluso, puedes ir regulando, estructurando y estabilizando tanto tu mente como tu mundo emocional, como por supuesto tu entorno y tus relaciones. Entonces, el fin del caos habla de cómo si estás dispuesto a hacer cambios estructurales e importantes en tu manera de ser, de pensar, de sentir, de relacionarte con el mundo, ocurre algo extraordinario. Y es que no necesitas esperar hasta que te sientes bien para que tu vida vaya bien. Y aquí quiero hacer una nota importante, porque esto es muy frecuente en la modernidad. Las emociones nos gobiernan. Siempre estamos pensando en cómo nos sentimos, en cómo estamos. Es la primera pregunta que nos hacen montones de expertos, psicólogos, colegas, jefes, padres, maestros. ¿Cómo te sientes? Y entonces empezamos en un rollo de lo tristes que estamos, lo ansiosos que estamos. Y no está mal, porque no se trata de tapar las emociones. Pero creo que estamos en una tendencia a creer que hasta que nos sentimos bien, entonces el mundo se ordena, cuando es totalmente al revés. Ordenas tu mundo, ordenas tu mente y tus emociones se equilibran. Ese es el orden adecuado. Primero impones estructura y estabilidad a tu vida y las emociones van a seguir. Las emociones van a tender a ser estables también. Porque además es algo que los psicólogos hemos estado batallando con él para la vida. ¿Cómo le hacemos para que las emociones sean agradables? Y la ansiedad, el malestar, la tristeza, no nos estorben. Y hay un montón de técnicas, pero en mi práctica clínica lo que he descubierto es eso. Que meter medidas de orden van ayudándonos no solamente a limpiar espacios, sino limpiar espacios mentales y tener emociones muchísimo más saludables, útiles, efectivas. Qué bonito. Yo creo, fíjate, me fui a Las Vegas con mis amigas el fin de semana y estuvo muy divertido, nos la pasamos súper bien. Y una de ellas en específico nos contaba que ella tiene un alto nivel de ansiedad. Que todo el tiempo su diálogo interno está, por ejemplo, es de las personas y además nos pasa seguido. Nos vemos. Luego ya que se fue o nos vimos con amigas, me mandó un mensajito. Oye, ¿tú crees que esto que dije lo vaya a tomar mal nuestra amiga Nikki? ¿O tú crees que me veía un poquito como mala onda cuando esto y lo otro? Yo ni me acordaba cuál había sido el comentario que había dicho, ni de qué hablaba. O sea, pero ella se fue a su casa y pasó toda la tarde y hasta en la noche me escribe esto, o sea, porque se le quedó en la mente. Entonces me dio muchísima curiosidad preguntarle por qué, ¿no? O sea, cómo era su forma de pensar y así. Y entonces me estaba diciendo, sufro de muchísima ansiedad. Todo el tiempo me estoy cuestionando si me vi mal, si lo que dije estuvo mal, si lo que tal, 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 tal. Este y además de todo eso, está ella. Ella específicamente dice es que siento que soy una persona que siente mucho las emociones. Y es verdad que a cada rato ella dice es que me siento así, es que me siento así. Y total que la conclusión de porque éramos cuatro amigas y y pues yo soy un poco más práctica, no llegamos a la conclusión de que las emociones en el día de hoy están altamente evaluadas. Sobre evaluadas y que no deberían de ser tan evaluadas. No, por supuesto que no. Y es una linda reflexión la que estás haciendo, pero incómoda. Porque no es el la forma de ser del mundo moderno. En el mundo moderno, las emociones gobiernan sobre la verdad, gobiernan sobre la ciencia, gobiernan sobre estructuras éticas, gobiernan sobre todo. Si tú te sientes, entonces el mundo se tiene que adaptar a ti. Y me parece peligroso. Es curioso cómo pendulamos, ¿no creen? Porque sin duda venimos de generaciones que ignoraban por completo las emociones. Nuestros padres, nuestros abuelos pensaban que las emociones eran cosas de tercer nivel, de cuarto nivel. Eran vulgares y absurdas casi casi, ¿no? ¿Para qué sentir? La gente hacía lo que tenía que hacer y punto. Pero eran muy negligentes en su estado emocional y así criaban también a sus hijos y no estaba padre. Pero entonces ahora parece como que pendulamos, ¿no? Porque nos fuimos totalmente ahora a que pareciera que la emoción gobierna. Y me parece que tenemos aquí mal la jerarquía. La emoción es un fantástico motor. Es un potente y maravilloso motor, pero no es un buen capitán. Y hemos permitido que las emociones sean el capitán de nuestra vida. El capitán de nuestra vida debería ser la razón. Pero es que aquí hay un problema. La razón se tiene que educar. Y no es fácil. Sentir, sentimos todos. Sentir es gratuito, ¿saben? Sentir no requiere ningún mérito, no requiere ningún estudio, no requiere ninguna educación. Y no me refiero a educación formal de escuela. Una persona puede tener ninguna educación de escuela y, sin embargo, tener una educación de la vida muy apegada a lógica, a pensamiento racional, simplemente por tener una adherencia a preferir esa lógica y esa verdad a las fantasías internas de la cabeza. Entonces, a ver, pero el problema es ese, que sentir, sentimos todos. Eso es natural. Pero pensar, Freud decía, pensar duele. Y sí. Y sí. Y sí.